Música 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 Que te den Cabrón Tengo que recoger Claro, para, para Vete, 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 corre, corre No te voy a tirar Música Bueno, bueno, mena Te ponemos una mierda de luz en Hacienda, eh No lo digo Si se la encarga Si se la veo No se van a echar a buscar el mercado Música Pues Hombre, Hacienda Water No es lo que nosotros hacemos Podemos ir a San Martín Malo será que de Hacienda y San Martín se le damos todos full loot Lo que pasa es que San Martín tan por culotearlo, que flipa ¿Qué pasa uno aquí, el otro aquí? Si no me matas con el coche ¿Coche? ¿Como que coche? ¿Viene coche? No, 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 no No, 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 no Estoy pasando, estoy pasando ¡Lul! ¡Carranca! ¡Mira a mí! ¡Carranco! Te he visto, te he visto No more No more Puedes bajar de ahí, si, ¿no? Yo estoy perdido el tirón al guato, no hay nadie allí, ¿no? Si quieres ver ahí, no podemos en ese mundo, allí ni nadie Si quieres ver ahí, no podemos en ese mundo, allí ni nadie Pero antes palmamos por él separados No va a pasar ahora, Emmanuel A mí no me va a pasar nada Yo... Me he puesto de pie encima de una pared mientras volaba O sea, no necesito hacer más en ese partido Joder, Sutra, ¿qué, tío? No se corta, tío Lo gracioso es que el día que me tire uno de verdad ¡Sus, vaya a cagar! No se corta, tío No se corta, tío No, si tú a mí ya me lo hiciste una vez, perfecto No te preocupes que yo ya lo sé Yo en directo ni eructo ni me peo Bueno, sí lo hago, pero lo hago con el micrófono apagado Te imagino ahí abriendo la boca sin que se te escuche nada Bueno, voy a hacer una declaración Ha habido un directo en el que se me fue un peo Que me giñé, dije, hostia O sea, me giñé de la situación, no de que venía con preso Venía con pegatina, tío Venía derrapando No, 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 me lo tiré y se me olvidó mutearme Y fue como, hostias, pero no se pispó a nadie Y fue como, bueno, no, ahí quedó Estoy mirando el chat de reojo todo el rato Sí, 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 me hiciste así Pero lo disimule bien, lo disimule bien Ya a mí lo disimulo bien Es hecho, la culpa es otra aquí, ya está Bueno, es otra opción Con palomino, joder, qué puto soy Que no, que no, que no Es que, es que yo, si me tiro un eructo Os vais a cagar de verdad encima Entonces no meten, no me tentéis Porque... Tanto escudan Que no vamos a giñar aquí Asco y duración, se junta todo Un colega era un espectáculo El whisky, tío, si te daban unos eructos, tío Estaba hueco por dentro, tío Es de estos que están huecos por dentro, tío Era brutal, tío, reverbera Es una tinaja, ¿no? Brutal El whisky, colega El que dijo que aquí El que dijo que aquí Ya voy a buen luz fui yo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Te arrepientes? Bueno, llevo tres círculos Y todavía no encuentro una Bien Aparte eso guay, eh Tengo una Beryl, tío Que tampoco sabe, me he motivado demasiado Tengo una copeta de doble cañón que acabo de pillar, chaval Yo voy a matar a esos que están disparando ya Voy para allá Porque no son horas de andar lotando Eh, me he disparado, a ver No son horas, maldita Eh, están cerca, eh Están muy cerca Sudraki, tío Sudraki Eh, no, no, no Negativo Yo tengo una pistola Tengo una AR-45 Es lo único que tengo de arma No se le puede poder silenciador, que asco Ni un puto arma, tío Yo voy con la AR-45 Es una coña, eh Te lo prometo O sea que he visto una pistola y una copeta Ya he visto más que yo Hola Germán Joda ya Aquí estamos Ya, ya podría ser Porque hay gente lutando y que me maten Pero es que no hay Es que no hay nadie Me ha encantado la parte de que me maten Si, si, digo joder ¿Para qué estoy haciendo? Vale Es que tú, otra pistola más igual Pero es que coño Eh, pues nada, me hago la partida de pistola Bueno, al menos tengo ya Bueno, bueno No voy a hacer la puta partida 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 Hay una por tres de sobra aquí Puede que venga alguien por San Martín ahora Desde... Gravellar Yo iría por San Martín antes que ya he pecado la verdad Gravellar? ¿Es donde? Ah En el cementerio Ahhhh Vale Ehhh Por ahí está Iba a hacerlo más agudo pero no tengo ganas de reventarme la garganta Ni de que venga ningún vecino a pegarme una hostia Se me acaban de mudar los vecinos ahora aquí al lado, tío No sé qué opinión entenderán de mí Mmm... ninguna buena, seguro Los anteriores los he hecho yo Me río, pero vamos, me pasa a mí y a lo mejor te meto un tiro en la cabeza A lo mejor te vas con un guantazo A lo mejor te vas con un guantazo Esos se fueron pasillos A lo mejor te vas volando Tampoco he hecho nunca ruido a horas extrañas Pero no sé Hombre, tirarte en un... ¿Hazte de la madrugada? No sé yo, eh Pero es un flojito, tío, menos. Sí, sí, flojito. Suena alto porque está en el micrófono, ¿eh? ¿Qué pelotico te coña? No, no, no. Es que tiene la piel muy fina, Sargento. Nada, nada. Estás muerto, que lo sepas. Tengo la piel muy fina. Sí, sí. Como está en tal lechuga, tío, si te pones piel de lechuga. Venga, José, hasta luego. ¿Necesitas empleados, tío? Es que ahora no tengo que tirar. Sí, necesito empleados. Sí, pasa con esto, tío. Sargento, ¿qué te pasa? Te veo irritado. Tengo una por tres de sobra. Tengo... A mí no pierda la luz, tío. Emanem, tú sabes que yo te quiero, ¿no? Pues tú todo lo que tengas lo guardas para mí. Tengo un punto rojo. ¿Qué necesitas? De primaria larga, de primer larga que tienes, Emanem. Una mini. Ya perdido, de mira. Por seis. Vale. Y bueno, ¿me la da que tengo car? ¿Qué llevas de secundaria? Tengo un car. De secundaria. De las dos caras. Una K. Te voy a dar un regalo, Emanem. Ven, ven. Eso mola, ¿eh? Toma, ahora, toma. Toma. Y toma. Y toma. 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 Ya tengo. Toma, 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 toma. Madre mía, madre mía. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. No prendo fina, ¿eh? Tú lotealo que vas a coger un arma, que tienes una puta mini, capullo. Cogete el silenciador, cógete el ampliado, cógete el ampuñadero de ángulo, pero cógete lo, cabrón. Cogete a la bocacha. Lo que sea. Lo pone nervioso, lo pone nervioso al pobre chaval. Sí, se está saturando, se está saturando. No, 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 tengo todo lo bueno. Tengo todo lo bueno. Ven, 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 ven. Tienes algo que... Venga, ven. Me ha explotado en cualquier momento. ¿Te imaginas? Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven. Así no te mato. No te dispareis, no te dispareis. No te lo bien, no te lo bien. Yo no solo quiero un arma, es que tengo todo. Ojo que tiene todo, ¿eh? Suena a desesperación, ¿eh? Estos complementos de la M4, tío. Frustración incómoda. Uff, ha metido un insulto entre medias. Punto. Está en el borde ya, ¿eh? Oye, en serio, ¿qué pasa? Que este campamento lo ha llenado el... No, está bien. Nos están troleando a ti y a mí, me da a mí, ¿eh? Ha venido el admin del juego y nos ha quitado todo el otro, tío Me ha troleado el playeru, no me ha troleado, tío ¿En qué sentido? No tengo una puta metralleta, joder Estoy buscando yo una paciencia Es que no tienes paciencia, ¿eh, manem? Soy de mecha corta, tío Me voy a callar la boca No, es verdad, tío Me dicen que soy de mecha corta, sí En verdad no Tengo mucha paciencia A mí hay que tocar con los huevos, de verdad, para cabrearme Uy, es una posición indecente, manem Eh, bueno Voy a morir, ¿no? ¿Qué así? ¿Con la mierda lo que estoy pillando? La gente, nos has cortado el rollo, tío Perdón Ay Lo siento Tengo sedón Me he perdido Oye, tengo un car y una mene, pero... Yo quiero el car Nah, lo siento, tío O sea, ¿puedes decirte todas las cosas bonitas que te digo? Vale, vale Yo no me vendo, tío, no sabías que manem no se vende, tío Pues yo he visto muchas veces en manem por ahí, por los supermercados Es verdad, bueno, esa red no se me mueve Nunca he hecho compadre que tiene mala pinta, pero... Puedo girar... Oye, mi ratón se está muriendo Oye, o sea, la gente, ¿qué haces ahí comiendo? Se empieza a morir ¿No se muere? Sí, 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 se vuelve un poco loco al girar a toda usted ¿No estábola? ¿No estarás por casualidad yendo a través de la zona? Tengo siete botequinas, ¿qué necesitas alguna? MN, MN, vamos a la carretera, carretera, carretera ¿Tienes siete botequinas? ¿Cuántos tienes? Pues yo tengo siete, eh, lasura ahí A mí me tienes que dar mínimo cinco Joder, más fuerte tú, ¿eh? Claro, tío, soy el que más muere Se tendrá que ser el que más vida tiene ¿En serio, es que no tengo...? ¿Tengo un sargento con la moto, cabrón? Caraco, tiene que haber un arma aquí, aquí una Mutant, ya está ¿Dónde vamos? Pues ya lo tienes La Mutant... Pues vamos aquí O aquí, 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 aquí Me está jodiendo la puta persecución, ¿eh? Necesito un vehículo, tío ¿Qué hemos hecho con los vehículos, MN? Eh... ¡Cabrón! Tengo uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hostia me da? Acá me queda un tiro en la mía ¿No? Voy a pensar que es MN, porque... Me cago en la leche Eh, ¿hay alguna mira? No Sería muy bonito, ¿no? Coche Coche, coche O sea, mi coche está literalmente echando fuego ya casi Así que mejor no estoy a venir Ah... Uh... ¡Lóta, no! Aplótalo A ver si tu bala 37 tíos Tu recojo He hecho una logra Alguien tiene bala 37 y eso No da que bájate de ahí eh Me dan de arriba, de arriba Hay loot en estos edificios en los que estoy yo mirando Vámonos ya Hombre una mira Lo puedes poner si quieres Marta No tengo coche Pero mejor 4x4 Tal que era aquí no Muy creepy ¿Dónde está? Arriba Arriba donde, marcalo 105 tío No puedo marcarlo Arriba Yo no puedo marcar Pero con el ALT Y el CLICK Y el CLICK de en medio No puede, tengo el mute Gente, al coche vamos Dale caña Espera, espera, espera Tiene una moto en la moto Hay que coger la moto en top Ah, no dupla Tengo 90 balas Tengo 90 balas No hay otra moto Tiene 90 balas O sea, las mutas, si lo utilicen un tricurra ¡Coger este coche! A ver, este coche, cabrón, no se apago No hay broma, Pepe, es raro Es raro que sepas cosas que no deberías saber Y encima que lo digas públicamente Como diciendo A ver Es raro Es creepy, de cojones Falquear a la peña no está bien, tío Hay gente, hay gente, creo, hay gente Hay un coche aquí, pero hay un camino No, 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 hay gente, hay gente O ha habido gente ¿No disparan? Sí ¿Desde dónde? Suena por 2.40 Desde 2.45 eso Estamos en el metro de todo Sí, pero los de atrás están fuera En el hangar, en el hangar de atrás Tengo un tío, 85 Moto Te quito, te quito, te quito, te quito Te quito, te quito, te quito Fuerte una partida Quiero el coche delante Allí hay 100 En 100 Hay un squad entero En 140, 140, 140 Necesito ayuda Han parado con el coche Mucha bondita Tiene una moto aquí Nos lo sean Nos lo sean Gap otra vez Nos lo sean Gap otra vez 100 Dos de dos de 100 No lo veo Dos tíos menos Tiene otro más Vale Dos, dos sesenta y cinco Caramba Al hangar verde Asomando Atrás, tío Atrás, por favor Viene una party Setenta Setenta He tirado uno de los de allí ¿Fuera de zona o por dentro de zona? Por fuera, por fuera He tirado uno He tirado un coche No lo veo No lo veo, eh Esa partida En 3 máximo Y yo la moto Me está rayando a mil No lo veo a ese Que está cerca Hay muchos vehículos No, esto La parte cerca Ahí está El C-125 Me curo Coche Coche Vamos a checarlo Vamos a checarlo Vamos a checarlo Por favor No tengo tiro No tengo tiro Coño, se va para el otro Al otro de la carretera Detrás del... Al otro de la carretera Pero sigue fuera de zona Bueno, espérate que vuelva a coger Arranco, te van a disparar de la derecha Lleva una Hay un equipo en el hangar verde Queda gente en el hangar verde Carranco ¿Viste? Ahí se los encontraron Se disparan Y... ¿Cuántos días? Vaya a ir Lleva una Y no cae en el hangar Tengo 40 balas del 7 Cuidado Tengo 40 balas del 7 Eh, aquí tienes 30 Pero si le he dado Y más Hay que moverse de aquí Yo estoy con 30 balas del 7 Nada más Ven, 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 ven Corre, ven, aquí Emanem, Emanem, ven ya No estoy yo ahí Emanem, ven ya Emanem, ven que tengo muchas cosas para ti Solo necesito balas, tío Eh, pillo balas No puedo pillar muchas Pero pillo algunas Ven Eh, coche o... Balas, granatas Eh, curaciones Cómo no, como nos vamos Cagadores empleados Las almohadillas Baja abajo el todo Coche, coche metiendo una mocha a esta gente Muy ajuste Aquí por cuatro ¿La puedes pillar? ¿Y la por cuatro también? Eh, muy lleno Espérate Joder Eso Vamos al coche ¿Dónde está? Hay que atraer el coche Lo que doblen la roca Tres segundos, tres segundos, tres segundos Hay que irse Hay que irse El coche en moto Rápido, 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 rápido Mira, aquí tenemos un... ¿Me tiran de verdad ahora, tío? En serio, el mochón del universo Están muertos Están muertos Están corriendo Hola, tío No me lo crees No te vayas No te vayas No, que creí que volcaba bien Volcaba mal Estaba con la puta moto de mierda Hola, tío ¿Tú que ya ves mal? Sí, hijo de puta Tío Rafa, estaba corriendo Rafa 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 ¿Tú me dices... Perdón ¿Sabes que tú, escuchame, era con el control para ti apalante, no? ¿Tú me dices... Sí, sí Creo que sé, si quieres, si quieres, si quieres, vamos a esta montaña Esperamos, donde quieras Vale ¿Para aquí? Por ejemplo Es que no me lo creo, tío Yo creo que si todavía se puede revivir, eh No, nada, no se podría Id con cuidado Id con cuidado, id con cuidado, eh Pero si es que llevas las motores tú Da igual, id con cuidado Frena La gente se ha ido, creo No creo que sean allí, ¿no? Pero... ¿Habrá cruzado ya la carretera? Sí, además tienen coches ahí No tiene que irse Hay que correr Eh... Vamos para allá Vale ¿Vamos el coche? Vale ¿Dónde está? Ahí va, un poquito más atrás Abajo no, ¿no? Eh... Por aquí hemos parado Viene un coche, viene un coche, viene un coche, viene un coche Viene un coche, viene un coche Lo oigo, lo oigo, lo oigo Lo oigo, lo oigo Lo oigo, lo oigo ¿No disparas todavía? Eh, no han visto, no han visto eso Go, 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 go Lo tengo y lo cobro el coche ¿Solo uno? Solo uno Hombre, él está viendo el coche creyendo que había otro Que puta, de la derecha Muy cerca el tiro, eh Muy cerca Voy para arriba Silenciado DMR No lo tengo, huevo Llevo ¿Dónde está el coche azul, si pote? Aquí abajo Ven ¿Es este? ¿Dónde vamos? ¿Te refieres a este? Hombre, no creo que haya mucho cosa azul en esta montaña Azul Aque ¿Yo qué coño sé? Eh, ¿dónde vamos? ¿Dónde he marcado? Vale Me voy a asustar que si no te monta, eh No, no, vete, 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 vete Qué pesado, ¿no? Yo cruzamos ya la carretera o no? Por lo que queráis Podemos ir aquí si queráis Vale Vale Esa persona que me ella puede que haya alguien, eh ¡Dale mía! Que control de la moto Me voy a peñar Una aquí Vale Pues la he manejado bien, ¿no? Curioso Vale 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 El caro de aquí delante ¿qué tal están, tío? Hostia puta Voy a tener que empezar a mosquearme, tío ¿Dónde? Has sonado por detrás Si, no han intentado dar a mi Pues nos habiais parado, menos mal que nos habiais parado ahí Si, totalmente No, en verdad creo que es mas lejos No se En el pueblo, 45, cruzando la carretera He hecho el coche No Están en el gas Si pavo un avance cae Si pavo muere Si pavo muere por el gas De laguna tío Pero escuchadme, a la derecha tenemos gente Si, tenemos un pavo cerca Llego al hangar, verdad De atrás Vamonos Coche o no bien El de la montaña tiene que venir Me preocupa el de atrás No Bueno Se estampa con toda la montaña No creo No lo tenia, de la perpetua que venia Parecia que se estampa No creo Tio se ha pasado rostandisimo eh Folladisimo el avion, que cojones Voy Voy, 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 voy Eso es aquí la partida tío Es que nos disparo por aquí con el 24 Donde coño esta tío No tiene sitio Abajo, en ese, en ese marco Ahí hay uno En los arboles Eh, 170 Marca, marca, marca ¿Donde? Eh, el otro, mira, el otro, el otro El otro Al suelo Muy buena, ¿Donde? En el cemento Lleva una, 105 Al lado nuestra Buenisima ¿Todos muertos? No Queda uno Eh, necesito curarme Joder, acabo de dar en la Coge booster Aquí tenis todo lo que queres Hay que curarme Voy, 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 voy Tiene que venir tu alia Estaría levantando al de cemento Que es el primo que tiré He cogido todas las nales, eh, chico Vale Vale, vamos a zonas Me ha dado un kill De esta gente No los ha levantado A mi no me han dado A mi no me han dado la mia aun, eh Vale Vamos a zonas igualmente, esto va a ser Eh, vamos a matarlos, coño Esperamos aquí, esperamos aquí Esperamos la altura, tío ¿Dónde? 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 Nosotros, ¿no? ¿No han disparado a vosotros? No 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 Entrada que se os tirase con cobertura Que se te iba a finalizar Está en el borde ¿El otro? ¿El otro? ¿Dónde está por ahí? Por izquierda, por izquierda Se han movido de donde estaban antes Se tiraron a piña justo ahí Y no ha muerto nadie Así que se han tenido que morir Estarán viniendo por atrás Lo digo que estarán viniendo por atrás Que quedan dos Están fuera de zona, tío ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y cinco! Lleva una Vale, muerto ¿Estás de tío? Quedan dos, gente No, queda uno Queda una persona Perfecto Me gusteo ¿Quick scope? Muy fuerte El ciclo es grande, eh ¿Tenemos todos sniper? Eh, sí ¿Qué quieres hacer? Quick Tío, molaría Sartén Podemos hacerlo, pero sin flapas es muy complicado, tío ¿Dónde? Ya lo he visto, lo he visto Lo hemos hecho un montón de veces sin... 250, 250 Yo voy a Quick, eh Botón derecho y disparo Menos que se complique la cosa 360 y yo 360 ¿Lo veis o qué? No, mamá 250 por fuera del muro ¿Se ha planeado o qué? No lo sé ¿Deduzco? Creo que no Ha sigo corriendo Eh, tiene que correr Es que estamos fuera Vale, vale Vamos Uff Se ha metido en zona Ok Vamos para allá A ver, pero me fue el bustero Subid por aquí por las rocas Lo pillaremos por aquí arriba Y tú por arriba Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos No, no, no No, no, no Insisto Si vamos uno a uno nos puede matar perfectamente Y más si vamos a Quick Yo no voy a Quick Está aquí, está aquí Ay, qué cabrón Me hubiera gustado Pero bueno, había que segurar un poco Ha sido rápido Ay, ay, ha sido bonito No olvides dejar un like enorme si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Música 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 Música